La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Agradecer la presencia del vicegobernador Gabriel por estar apoyando a estas iniciativas. A los concejales, a las organizaciones que han hecho posible el encuentro y a los interesados en estos temas que nos ocupan en relación a la violencia. Vamos a comenzar con una breve reseña, no se asusten, esto es cortito. Una breve reseña histórica de la no violencia. Este tema no es nuevo en la historia de la humanidad. Podemos ver en los orígenes culturales, por ejemplo de Grecia, de la civilización kenoica como un ejemplo de sociedad no violenta. También, esto tiene su correlato en América Latina, si nos referimos a la cultura holveta. Pero en tiempos más recientes, podemos advertir la presencia en la India de un Mahatma Gandhi que derrota al poderoso imperio, al imperio británico, con la metodología de la no violencia. Luego en Estados Unidos, Martin Luther King devuelve a la población afroamericana la dignidad que les corresponde como personas y como ciudadanos americanos usando la misma metodología. Finalmente, aquí en nuestro país, en el año 1969, un mendocino, Mario Luis Rodríguez Cobas, conocido con el apodo de Sino, da inicio a la creación del humanismo universalista a partir de su discurso público a los pies de la concagua y en aquella época, con aquellos años, la dictadura de turno, en su afán de acallar la voz de quienes querían salir de la opresión de la violencia, se expresó del siguiente modo. Si quieren hablar de violencia, dijeron en ese momento, vayanle a hablar a las piedras, porque este es un país muy pacífico. Pero los esfuerzos del opresor fueron inútil. El humanismo universalista siguió discutiendo el mensaje de Silo que plantea básicamente tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Y finalmente, por primera vez en la historia de la humanidad, el 2 de octubre del 2009, se llevó a cabo la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia a la que se sumaron más de 165 países de los cinco continentes. Esta marcha que se inició en Nueva Zelanda tuvo su final el 2 de enero del 2010 en el mismo lugar a los pies de la concagua, en Mendoza, Argentina, donde Silo lanzó su primer mensaje en mayo del 165. Hoy, el mundo vive la misma situación de opresión que Argentina vivía en aquella época. Y en esa misma situación es la que funciona como matriz de la cual deriva la violencia social y personal. Pero, afortunadamente, en algunos países una nueva sensibilidad ha comenzado a ganar espacio en el corazón de las personas. Nuestro país se encuentra entre ellos, como también muchos otros países de Latinoamérica. A diferencia de 1969, hoy tenemos políticas públicas que dieron nueva luz y nuevas esperanzas a nuestro pueblo. Hoy tenemos leyes más justas, más solidarias, más igualitarias, que fuimos ganando en los últimos años gracias a las políticas desarrolladas por el presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Hoy se ha salido finalmente del túnel oscuro en el cual el país estuvo sumido como consecuencia de la dictadura, las políticas neoliberales y anti-humanistas. Pero hoy tenemos que enfrentar nuevamente a los heredos de la opresión de Antalya, aquellos que levantan las banderas de la explotación, del anti-humanismo, del egoísmo y de los antivalores. En este contexto, el humanismo hace nuevamente su corte a través de campañas como esta, donde proponemos llevar al seno de la comunidad las herramientas necesarias para consolidar los derechos ganados en el campo social. Esta consolidación puede darse solamente a través de un trabajo orientado a crear conciencia a la población sobre la importancia de la no violencia. No bastará sólo con defender y ampliar los derechos adquiridos, sino lo acompañamos con un cambio de matriz en la conciencia de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo. ¿Y por qué esto? Porque incorporando la metodología de la no violencia a través de nuestras vidas, seremos capaces de desenmascarar la falacia y la mentira de los voceros de la violencia. Porque incorporando la no violencia a nuestras vidas, seremos capaces de dignificar y profundizar los logros sociales obtenidos en los últimos años. Son muchos los años de estudio y perfeccionamiento que dan origen a un conjunto de herramientas simples y eficaces, que en la práctica sostenida llevan al cambio de conductas, a la coherencia y a la unidad interna de las personas. Esto fundamenta el título de la campaña que estamos llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires. que dice la violencia tiene remedio si vos sos parte de la fórmula. Esta campaña consiste en una serie de talleres de capacitación presenciales, acompañados de campañas locales, eventos culturales, artísticos, políticos, que van divididos en tres etapas. La primera comenzó el 2 de octubre pasado y dura hasta diciembre de este año. La segunda se iniciará en marzo del 2015 y finalizará en mayo. Y la última desde junio 2015 a septiembre 2015. En esta primera etapa la campaña se desarrolla casi en 30 municipios del territorio bonaerense. En diversos ámbitos. Escuelas, universidades, barrios, asociaciones culturales, espacios políticos, organizaciones sociales, sindicatos, penitenciarías, estes estatales y gubernamentales. Los mismos en este momento se están desarrollando en Quibes, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Avellaneda, Albilar Tebrón, Lanús, La Matanza, Ramón Mejía, Morón, Moreno, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, Vicente López, San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas, La Plata, Necochea, Mar del Tuyú, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Tres Arroyos y Arrecife. En la segunda etapa aspiramos a llevar estas herramientas a más de 60 municipios y en la tercera etapa ojalá logremos llegar a toda la provincia. Y para terminar queremos mostrarles un video muy cortito de una experiencia donde los protagonistas principales son alumnos de una escuela de la localidad de Martínez que participaron en algunos talleres y cuyo testimonio nos demuestra que la violencia se aprende, la no violencia también. Muchas gracias.